Eso es lo que necesitamos, según nuestro próximo invitado, para empezar a abrir el corazón a la sabiduría y también a la compasión. Vicente Simón, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, un placer. ¿Me encantada? Gracias. Vicente Simón es médico, psiquiatra y catedrático de psicobiología. Tras muchos años, volcado en la docencia, pues él se ha dedicado a impartir cursos sobre meditación, está especializado en cursos sobre meditación y es autor de este libro del que vamos a hablar hoy, Aprende a practicar mindfulness. La primera pregunta es obligada, ¿no? Exactamente, ¿cuál es la traducción correcta del término mindfulness? Bien, mindfulness es un término que precisamente porque no es fácil de traducir, por eso lo empleo en inglés, pero se traduce por atención plena o conciencia plena generalmente en castellano. Conciencia plena. Y la conciencia plena, en principio, la llevamos todos de serie, hay que trabajarla... Bueno, la llevamos de serie, pero hay que trabajarla. Es decir, la llevamos de serie, pero no está trabajada. Habitualmente. Y por eso hay que trabajarla. Pero usted dice que estamos en un proceso de la evolución, de la conciencia. Explíquenos. Bueno, eso es una forma de ver las cosas, sí. O sea, yo creo, y no solo yo, mucha gente cree, que la humanidad va, digamos, pasando por diversos procesos en la evolución, en la evolución de la conciencia. Y entonces es posible que estemos un poco en los comienzos de un gran cambio en el estado de conciencia de muchas personas en la humanidad. Y hay mucha diferencia entre la conciencia plena o la conciencia animal, como pueden tener los primates, ¿o no? Vamos a ver. Yo quiero... Vamos a enfocarlo de otra manera. Mira, nuestro cerebro está, lógicamente, está inclinado o construido para la supervivencia, para sobrevivir. Y no está construido para ser feliz, digámoslo así. Y nuestro cerebro, para sobrevivir, lo que hace es estar dando vueltas a las cosas continuamente. Estamos siempre pensando en el futuro o en el pasado. Estamos en lo que se llama muchas veces mente de mono o mente errante, que consiste en darle vueltas a las cosas. Si tú te fijas o si ustedes se fijan, y en algún momento, pues, cuando no estamos haciendo nada, ¿qué hacemos con la mente? Empezamos a darle vueltas a las cosas. Y esa mente, esa mente que no nos lleva a la felicidad, esa mente nos lleva más bien a la preocupación y al estar siempre pendientes de lo que va a pasar. Pero en lugar de darles vueltas a las cosas, que de eso sabemos mucho, o quizá es más fácil que llegar a la conciencia, ¿cómo podemos cerrar ese círculo? ¿Cómo podemos conectar esos pensamientos? La alternativa a dar vueltas a las cosas es estar en el presente. ¿Estar en el presente? Estar en el presente, estar conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento. Y en eso consiste mindfulness, no es nada más, ¿eh? Es decir, es estar en el presente en todo momento. Y en este caso, quizá lo que nos acaba de comentar, ¿no? Que a mí me ha sorprendido un poco, que dice que nosotros estamos programados para sobrevivir y, por ejemplo, no estamos programados para ser felices. Digamos que nuestros cerebros están más programados o más han sobrevivido a lo largo de la evolución, precisamente para, si han sobrevivido es porque han hecho todo lo posible para sobrevivir. Y parte de ese posible es estar siempre atentos a los peligros, a las posibilidades de que las cosas vayan mal. Y quizás en este momento cultural eso se ha agudizado y nos falta, digamos, un poco dirigirnos hacia las emociones positivas, hacia la felicidad, hacia la alegría, hacia el amor, hacia la compasión. Es decir, que vamos un poco sesgados, vamos un poco escorados. Y la forma de volver al centro, precisamente, una de las formas quizás muy efectivas de volver al centro es practicando meditación. Quizás estaríamos en la parte de, cuidado, cuidado, cuidado que nos estamos escorando, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estamos bastante escorados ya. Bastante escorados, está a punto de... Vicente, ¿se ha demostrado científicamente el efecto sanador de la conciencia plena? Sí, hay muchísimos estudios que indican que la meditación, o mindfulness, como se quiera llamar, produce efectos positivos en el cerebro, en la mente, incluso en el cuerpo, en el sistema inmunitario, en la conducta. Incluso hay unos estudios muy recientes de una premio Nobel de Medicina, Elizabeth Blackburn, que está estudiando el efecto de la meditación sobre los cromosomas, sobre una parte de los cromosomas que son los telómeros. Y parece ser que la meditación lo que hace es aumentar el tamaño de los telómeros, que quiere decir que envejecemos más lentamente. Y hay que meditar mucho para conseguir eso, ¿no? Bueno, hay que meditar bastante. Por lo menos, no, todo es sano. Es decir, se obtienen efectos positivos con lo habitual que se recomienda, pues es 15-20 minutos al día. Usted propone distintas formas de meditación. ¿Nos podría contar así, a lo mejor, alguna sencilla? Bueno, la forma más sencilla y la que yo recomiendo a la gente que empieza, por ejemplo, y la que es más practicada en el mundo, probablemente, es la de concentrarse en la respiración. Lo cual quiere decir, simplemente, estar atento a la respiración de cada uno en el momento presente. No hay que cambiar la respiración, es estar consciente de la respiración. Y esa concentración pasa por inspirar, soltar el aire, ser consciente, en cierto modo, solamente de eso, olvidando... Exactamente. Concentrando la mente en lo que está pasando en este momento. En este caso, en tu propia respiración. Y entonces, claro, los pensamientos desaparecen. La mente de mono desaparece. El estar pendiente de lo que va a pasar mañana o de lo que me ha pasado, desaparece. Es decir, que venimos... Es un entrenamiento en estar en el presente. En ser, simplemente. En estar siendo en este momento. Para llegar a la conciencia plena, usted afirma que hay que haber pasado primero por el sufrimiento, por un primer estado del sufrimiento. Eso también, podríamos decir que ya lo tenemos, porque quién más, quién menos, ha sufrido alguna vez, ¿no? Bueno, lo que yo quiero decir es que, claro, que el sufrimiento es una experiencia inherente a la vida. Es decir, que todos tenemos sufrimiento y todo ser que vive tiene sufrimiento. La cuestión es cómo afrontamos ese sufrimiento. Y entonces, lo que hace la conciencia plena o mindfulness, lo que hace es, digamos, enfrentarse al sufrimiento de una forma positiva. O sea, aceptándolo y luego, y eso es una parte muy importante, hay un capítulo del libro que está dedicado a eso, dándonos a nosotros mismos cariño, queriéndonos a nosotros mismos. O sea, en vez de castigarnos, en vez de criticarnos, queriéndonos, dándonos cariño. ¿Sería ese el primer paso, Vicente? Es decir, primero querernos a nosotros para luego poder querer a los demás. Sí, por supuesto. Eso está claro. Es decir, está claro, siempre ha estado claro. La caridad entendida empieza por uno mismo. No, pero es que muchas veces la gente se preocupa más del entorno que de cuidarse personalmente. Bueno, y de hecho, cuando yo hago entrenamiento en lo que se llama compasión, que sería largo, porque la palabra a veces genera sentimientos encontrados. Pero yo hago entrenamiento de gente con compasión y, en general, muchas personas tienen mucha más facilidad para dirigir los sentimientos positivos a los demás que hacia sí mismos. Claro, es lo que usted denomina como meditación compasiva. Sí. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues eso es un producto de la tradición budista que durante muchísimos años han practicado la compasión. Y entonces se trata, la técnica más sencilla es en repetir una serie de frases dirigidas a uno mismo o a los demás en las que nos deseamos el bienestar, la felicidad, la salud, etc. O sea, sentimientos positivos. O sea, es la repetición de una serie de conceptos. Sí, que tiene como consecuencia que vaya surgiendo del fondo de uno mismo esos sentimientos positivos que todos tenemos, pero que a veces los tenemos muy tapados. Pero muchas veces a lo mejor la gente confunde compasión con lástima. Ah, por supuesto. Sí, eso es lo primero que hay que decir, que no es lástima. Es decir, que la compasión no es lástima. Es simplemente, para definirlo bien, es el amor dirigido a una persona que sufre. Eso es la compasión. Entonces, no tiene nada que ver con la lástima. Ni tiene nada que ver, tampoco tiene mucho que ver con la autoestima. Son cosas diferentes. La compasión es simplemente dirigir el amor a una persona, que puede ser uno mismo, que está sufriendo. Estos días o en estos tiempos que es necesaria la compasión, es necesario encontrar ánimo para enfrentarnos a las cosas, pues hay muchos, muchos libros, ¿no? Mucha gente que pretende ayudar. En su caso, asegura que este libro es una guía, ¿no? ¿Todo el mundo puede seguir esta guía? O es decir, hay gente que realmente si no está predispuesta, mejor que se olvide. Bueno, vamos a ver. El libro en sí es un libro sencillo, es un libro pensado para todo el mundo, es un libro que cualquier persona puede leer y puede practicar, pero sí que es verdad que no todo el mundo en cualquier momento de su vida está, digamos, maduro para hacer eso. Que pueden no estar de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, no estar de acuerdo ya es difícil, pero lo que sí que es verdad es que puede ser que en este momento no sea su momento. Yo creo que cada persona, generalmente la gente se dedica a la meditación una vez que ya ha pasado por experiencias duras en su vida. O sea, generalmente la gente de 23 años pues aún no se dedica a la meditación. Todavía no, no es tiempo para meditar. Pero bueno, pero puede ser cualquier persona, de hecho los monjes budistas pues empiezan de niños, o sea que... Y de hecho ahora actualmente es muy interesante, eso no lo he metido yo aquí en el libro, pero actualmente se está poniendo muy de moda enseñar meditación a los niños. ¿Falta un poquito ese tipo de educación en las escuelas, digamos, lo así, occidentales? Bueno, para mí sería fundamental, es decir, hay que tener en cuenta que uno lo que está educando, para empezar está educando la atención. Y luego, porque esto es atención, o sea, al fin y al cabo es desarrollar la atención. O concentrar. Y luego está enseñando cómo enfrentarse a las emociones propias y a las de los demás. O sea, cómo manejar las emociones, incrementar la atención y manejar las emociones. Y se está poniendo de moda y yo creo que va a ser una especie de explosión en los colegios. O sea, vamos, en los niños, en la educación, tanto en casa como en el colegio. ¿Cómo controlar las emociones? Es que no es... Bueno, ¿cómo manejar las emociones? He dicho manejar porque me parece... Hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Eso es, porque controlar parece como que uno va a poner ahí, a optimirlas. No, se trata de cómo manejar, cómo enfrentarse, cómo regular las emociones. Cómo hacerlas que vayan a nuestro favor y no en nuestra contra. ¿Se puede meditar en cualquier sitio? Lo digo porque quizá con los niños necesitas una hora de recreo o una habitación donde no haya nada que les pueda llamar la atención o distraerles. Bueno, con los niños se puede ir jugando, se puede meditar. Es decir, que vamos a ver, la meditación en el fondo es, una cosa es la meditación formal, que es esta que uno se imagina, que es ponerse eso, ponerse en un cojín y en una postura y con un tiempo. Y otra cosa es la meditación informal que se puede hacer en cualquier sitio, en cualquier momento del día. Que simplemente es estar presente, por ejemplo, nosotros aquí estamos presentes en lo que estamos haciendo, pues ya estamos en mindfulness, no hace falta mucho más. ¿Ya estamos? Sí. ¿Sin saberlo? No, claro, pero sigue apuntada la importancia de la respiración, que a lo mejor es un primer paso importante para la gente que desconocemos, en cierto modo, el terreno de la meditación y los beneficios. La respiración generalmente se toma como una meditación formal y como una forma, por una parte como una meditación formal y por otra como una forma de entrar en contacto con el cuerpo que uno puede hacer en cualquier momento, aquí o yendo en el coche o yendo por la calle. Siempre que entras en contacto con el cuerpo, entras en contacto con el presente y estás en mindfulness. O sea, quiero decir que unas cosas son estas técnicas que uno se imagina, uno sentaba ahí en un cojín haciendo meditación, y otra cosa es lo que uno puede hacer a lo largo de todo el día, que eso puede ser continuo. Y de hecho, yo digo muchas veces que se medita para no meditar, se medita formalmente para estar todo el día en un estado de conciencia plena. De tranquilidad, para estar tranquilitos, podríamos decir. Conscientes de lo que está pasando, porque a veces pasan cosas que requieren que nos enfademos incluso. Que le agitan a uno. Bueno, pues Juanjo, si te parece lo dejamos aquí. Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Vicente Simón, por explicarnos qué es y en qué consiste el mindfulness. Gracias a ustedes.